Recuerda que al comprar nuestros juegos electrónicos, formas parte de nuestras obras para beneficiar a cientos de hondureños. Jugadores, ¿qué les parece si preparan sus boletos? Porque juntos vamos a conocer los dos números premiados de esta mañana. Primer número favorecido, su primer dígito. Es el 3. Segundo dígito. 5. Primer número premiado, 35. A continuación, el segundo número afortunado. Primer dígito. Es el 5. Segundo dígito, 4. Segundo número premiado, 54. Reitero, 35 y 54. Es el momento de pegar y ganar con Pega 3. Pero antes les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y ser parte de todas nuestras actividades. Vamos a conocer el primer número ganador. Atentos todos. Este es el 56. Siguiente número. 57. Último número ganador. Es el 96. Repito, 56, 57 y 96. Queridos soñadores, y junto a nuestra auditora, haremos de todos sus sueños una realidad con la diaria. Les deseo muchísima suerte. Vamos a conocer el primer dígito fortunado. Y es el 3. Segundo dígito. Uno. Número ganador de la diaria es el 31 con su símbolo de sueños alacrán. En el cuadro del cuerpo está representado por el vientre. Otros números que le relacionan son el 47 y 44. Y si usted es divirtido con más uno, es el momento de aumentar su dinero. Vamos a conocer el número ganador. Y este es el 7. Reitero el número ganador de la diaria, 31, con su símbolo de sueños alacrán. Y para más uno es el 31 más 7. Muchas felicidades. Jugadores, recuerda que el uso de la mascarilla es indispensable. Y no olvides que el loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe.